Que está bien, ¿y quién me lo puede decir? Estoy harto de la ceremonia, te quiero divertir Trabajas para un futuro mejor Después llegaste a mi, estoy tomando en tu jubilación Después de haberlo yo vivido No quiero que te pase a vos Tanto dolor, ya no me cabe en este cuerpo mi amor Ya no comprendo que me digas de afuera que se mueren de amor Por favor, cuídate al regresar Y que nunca te atrapen por la calle en la horrible soledad Trabajas no, vivo que te queso Fumar la herida me aparta, me saca este maldito dolor Después de haberlo yo vivido No quiero que te pase a vos Tanto dolor, ya no me cabe en este cuerpo mi amor Ya no comprendo que me digas de afuera que se mueren de amor Te cuidas para ser alguien más Después te obligan a juntar calentones por toda la ciudad Fumar la herida me aparta, me saca este maldito dolor Se puede haberlo yo vivido No quiero que te pase a vos Tanto dolor, ya no me cabe en este cuerpo mi amor Ya no comprendo que me digas de afuera que se mueren de amor Tanto dolor, ya no me cabe en este cuerpo mi amor Ya no comprendo que me digas de afuera que se mueren de amor Tanto dolor, ya no me cabe en este cuerpo mi amor